El tiempo de espera en el cruce fronterizo en ambos lados de la frontera Esta también es una de tus favoritas La frontera es solo un instrumento de la perdida de Dios y de su bendición La frontera es solo un instrumento de la frontera La frontera es solo un instrumento de la frontera La frontera es solo un instrumento de la frontera La frontera es solo un instrumento de la frontera 565-5200, pero llámales, 565, pero cuando ya estás acá, en Dallas, en Houston, y después, entre comillas, te rescata la policía. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El día de hoy espera una máxima de 97 grados, una mínima de 63 por la noche. El día de hoy espera una máxima de 97 grados. Sí, sí, sí. Siempre que mencionas ciudad mía, Raúl, se me... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí.